Valerio Ponzanelli hizo la Catedral de Carrara. Desde entonces se lleva registro de la familia Ponzanelli, de qué es lo que ha hecho cada quien, sobre todo ahorita que ya hay más escultores Ponzanelli. Ahorita está, por ejemplo, Ricardo, mi hermano. Está Oscar, mi sobrino. Está Rosita, mi hermana. Y Marcela, mi hermana. Y también ya está dedicando a la pintura. Y Tony, mi hermana. O sea, que ya somos muchos en la familia. Y para diferenciarnos, Paul Pitoc está sacando este proyecto para desmenuzar lo que somos los Ponzanelli. Vengo de una dinastía de escultores, pintores, artistas plásticos de Italia. En el año 1200 se hizo la Catedral de Carrara por un Ponzanelli, Valerio Ponzanelli. De ahí descendemos toda la dinastía Ponzanelli. Llegó mi abuelo aquí en tiempo de Don Porfirio. Él trajo todo el mármol que está en Bellasalte, sin algunos otros edificios de aquí de la Ciudad de México. Ya se quedó a trabajar aquí él como escultor. Puso una marmolería. De esa marmolería. Hay mucha obra de él en los panteones, en varias partes, en Bellas Artes. Se dice que las esculturas de los laterales de Bellas Artes son de mi abuelo. Venimos desde, data de la historia de los Ponzanelli, desde el 1200, en donde se registra a Valerio Ponzanelli, que fue el que fundó la Academia de Carrara en Italia, la de Artes Plásticas. Posteriormente, aparece Giacomo Ponzanelli, en el 1500, está lleno de obras en el Vaticano de él. Venimos a México a raíz de que mi abuelo fue contratado por Porfirio Díaz. Él llegó a forrar de entrada todo el Palacio de Bellas Artes de mármol de ahí mismo, de Carrara, que es el originario de mi abuelo de ahí. Se llamaba Adolfo Ponzanelli, escultor. También en el Ángel de la Independencia, Correo Mayor. A la fecha, puede uno ir a los panteones de la época antigua y está lleno de dolientes y ángeles maravillosos, con un realismo precioso, las alas, las actitudes, obras muy bonitas, italianas, obviamente, creadas por él. Y él se quedó a radicar aquí en México y nació mi papá. Se casó también con mi abuelo, se casó con una mujer italiana, que ya vivía aquí, que venía en una colonia italiana. Y nacieron varios hermanos, entre ellos Octavio Ponzanelli, que también heredó y fue escultor. Cuando llega, no mi papá, cuando llega mi abuelo a México, entonces aquí nace mi papá en México y se convierte en un escultor muy renombrado, pues casi como mi abuelo. Y después ya nací yo, después nació Ricardo, mi hermano, y luego Oscar, mi sobrino. Y entonces pues ya, entre todos hacemos cosas. Y muchas veces me toca a mí ayudar, y yo les ayudo, sobre todo para los que no tienen así mucho conocimiento, que los hay. Mi papá hereda la facilidad de la escultura y se dedica aquí a escultor, un escultor muy conocido, famoso. Hizo bustos de varios artistas, hizo monumentos. Y de ahí fuimos varios hijos, de los cuales los hermanos escultores, yo me dedico a la pintura, me gusta mucho pintar, me dio una temporada, cuando fui joven, de ser artista, fui orgidea del cine nacional. Tengo recuerdos muy bellos de mi papá, desde que era yo muy niña, en la casa, había un, en la parte de atrás había un estudio. Siempre estaba la casa llena de plastilina, mi papá trabajando con sus modelos. Tengo recuerdos muy bellos de él. Después ya más grande, lo acompañé a varias exposiciones que llegó a tener él. Me tocó conocer a sus modelos. Creo que fue de los primeros de pintar un cuerpo humano, desnudo, en una exposición que tuvo muchísimo éxito. Yo tuve la fortuna de haberlo acompañado en esa exposición. A muchas exposiciones con él era una gente muy querida. Para mí, un excelente escultor, con unas ideas muy bellas. Siempre, la mayoría de sus esculturas eran en base al cuerpo de la mujer. Era adorador de las mujeres. Son los recuerdos tan bellos que tengo de él. Y luego de mi padre, los más descendientes, tenemos sobrinos, está Oscar, está Pedro, y los que no hacen escultura, hacen pintura. Un hijo de Gabriel es un extraordinario pintor. Y yo me dedico a la escultura. No fue en el caso de mi hermano, que Gabriel desde chiquito ya empezaba a modelar y hacer cosas. Ya tenía un instinto, ya lo tenía en la sangre. En mi caso fue diferente. Quizás aprendí de tanto estar observando, por estar en el estudio de él, en el de mi papá. Yo no sabía que podía. Hasta que en la época de 68, estaba en la preparatoria. Y esa vez que hubo huelgas, resulta que me fui a la casa con un amigo para no andar en esos desmanos. Y había ahí una plastilina de Gabriel, mi hermano. Y se me ocurrió decirle a un compañero de la escuela, a ver, vamos a hacer tu retrato. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de un rato, es un retrato que hasta la fecha, pues no lo podía hacer mejor, porque me quedo en actitud, y inclusive todo simétrico, perfectamente todo en su lugar. Es un retrato que todavía ahí lo tengo en el catálogo. Y desde entonces descubrí mi vocación. Y a raíz de eso, pues he trabajado bastante. Ahorita calculo estar por arriba de los 200 monumentos públicos. Pasados, descendemos de una dinastía de artistas, que ellos trabajaban en mármol en Italia, Carrara. El abuelo vino a México, y aquí en los pantiones más antiguos y más hermosos, hay monumentos de él hechos en mármol, y piezas de personajes. Se dedicaban a los pantiones y a hacer cosas religiosas. Llega mi papá, ya estando aquí en México, y empieza a trabajar para el gobierno, a ser artistas de México, y trabajando caballos, haciendo piezas hermosísimas, como hay una que se llama La Mujer y la Ola, hay otra que se llama La Lira, que son el hombre y la mujer, tomándose de las manos, y otra que es el arco iris, que es una mujer que está cóncava, y otras piezas muy hermosas. Tenía una imaginación extraordinaria, un artista excelente. Después viene Gabriel, mi hermano, que ha hecho unas piezas hermosísimas de mujeres. Tiene trabajo de todo, ¿verdad? Tiene grandes personajes de la historia en México. Ha trabajado, hay piezas de él en todo el mundo. Y hay unas piezas hermosas de unas mujeres, que una está con un manto de una tela encima, que se llama El Despertar. Hay otras que se llama Una Madre con el Niño. Tiene piezas hermosas, e interpreta a la mujer extraordinariamente, con una belleza. Es una creatividad tremenda la que tiene. Es también un genio. Bueno, viene de los Ponzanelli, lógico que sea un genio. Después también tengo un hermano, Ricardo, que es perfecto, trabaja su obra perfecta, y tiene mucha obra en Chihuahua y en distintas partes de la República. Y los que vienen después de nosotros es Daniel Ponzanelli, que hace murales, preciosas pinturas en distintos lugares, que ha hecho, cosas de la vida, cosas de los doctores, muchos murales llenos de amor, de vida, de personajes activos. Hermosísimo trabaja. Después viene Pedro Mijo, que también hace monumentos y esculturas, sigue la tradición de la familia. O sea que, aparte de nosotros, se ha dejado una semilla hermosa de nuestros descendientes. Bueno, a mí me inspiró, antes que nada, desde niño he estado a ir al estudio de mi papá, ver que hacía todas sus obras, los monumentos, etc. Para mí era algo fascinante el poder visualizar una vocación en donde puedes hacer lo que te gusta. Entonces, digo, desde niño para mí fue un juego. Bueno, el arte debe seguir siendo un juego siempre, pero fue algo muy interesante el ver esa creación aunado a las obras de arte y al juego. De ahí fue el gusto, me entró el gusto. Y bueno, yo siempre dibujaba desde niño, me gustaba mucho dibujar. Iba a su estudio siempre a trabajar los veranos, me acuerdo, a estar ahí con él. Y bueno, en el Inter, ya empezando la adolescencia, etc., empecé yo a ver a los grandes muralistas, grandes obras de arte, y no podía creer cómo podían hacer cosas tan impresionantes, meter tanta belleza en una sola obra, sobre todo en mural. Es como si pudiera yo ver una película completa, pero toda al mismo tiempo. Eso me impresionó mucho, entonces me metí a estudiar mucho las técnicas, todas las técnicas de mural, como el fresco, el temple, etc., todas las técnicas milenarias. Y a partir de ahí, bueno, empecé yo a exponer desde los 16 años, gracias a mi papá, que fue el que me apoyó siempre en todo. Pues él fue el que me encaminó, yo tenía siempre el gusto y el placer de dedicarme a eso, pero lo hacía antes sin saberlo, lo hacía pensando en que era un hobby, era una diversión. Y entonces él me encaminó a ya hacerlo más formal. A partir de esa exposición, empecé a hacer más exposiciones, empecé a vender y me empecé a meter a la escuela, a estudiar todas las técnicas de mural. Hice un primer mural, yo tenía 22 años aproximadamente, y a partir de ahí tardé 10 años, 9 años en hacer el siguiente mural, porque todo ese lapso estuve estudiando las técnicas, todas las técnicas de mural, como son el fresco, el temple, etc., y ahorita el vidrio líquido, que estoy haciendo una técnica nueva, que es para exteriores, una técnica donde el vidrio se hace líquido, se le quita una molécula y se puede pintar sobre concreto y se puede poner en exterior la obra mural. Entonces, bueno, pues es la historia en general, y un mural, otro y otro, y ahorita he realizado 17 murales en distintos estados de la República, y afortunadamente he explorado muchas técnicas y muchas variantes, sobre todo lo que significa el mural, que tiene que ver el entorno, junto con lo que yo quiero decir, junto con el lugar, junto con la historia, etc., es conjugar todo, muchísimos elementos, para que salga algo donde sepa que yo, que va a estar visto por mucha gente, pero que también tiene que tener mi creatividad, las dos cosas juntas. Desde chico, desde muy chico, desde los 14 años, ya me estudié con mi tío Gabriel, posteriormente voy un rato con mi abuelo, otro rato con mi tío Ricardo, pero la influencia de estos tres personajes fue muy fuerte para mi formación. obras monumentales, que es mi obra chica, personal, muchos actores, actrices, cantantes, obras encuestres, y fue lo que me fue formando desde niño, convivir en los estudios de mi tío Gabriel, más que nada, que fue una etapa de la niñez, bueno, adolescencia, niñez-adolescencia, ya para ir formándome. Empiezo a hacer los primeros trabajos, ya por mi cuenta, más o menos como a los 27 años, a monumentos, obra personal, y empiezo a realizar muchos, grandes obras, como de 20 metros, 15, pero tocó en todo, con la formación de la escuela de mis tíos, y de mi abuelo. Esta cuestión de, por ejemplo, lo que mi tío Gabriel tiene en toda Europa, Estados Unidos, y en toda la República Mexicana. Yo sigo más o menos la huella, empiezo en Estados Unidos, y ahora próximamente en Europa, dar una vuelta, pero más que nada es eso. Entonces, más que nada, tengo obras ya en Estados Unidos, como lo comenté, aquí en México, ya en DF, y en varias partes de la República Mexicana. Yo creo que soy de los escultores que más ha trabajado en su vida, pues una cantidad de monumentos, yo ni me acuerdo cuantos tengo, a nivel mundial. Por ejemplo, tengo en, en distintos lugares del mundo, por ejemplo, en Líbano, tengo tres monumentos, en Madrid, España, tengo un monumento precioso de León Felipe, que está en el Parque del Norte, y así se empiezo a buscar, por ejemplo, ahorita me acordé de, en las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, hay una escultura que se llama La Bailarina, y esa pieza, esa está ahí, en los jardines de la ONU, frente al edificio de derechos de autor, y varias más, en distintas partes de América, y en este, varios países, ya tengo, junto ahora, y lo curioso es, como yo vivo en Coyoacán, y siempre he vivido, en distintas partes del mundo, pero Coyoacán es mi base, cuando yo llegué a Coyoacán, tenía como 15 años, cuando llegamos, mis hermanos, mi mamá, en fin, la familia, y entonces, hicimos un taller, yo lo hice, un tallercito, en mi casa, que después, cuando me fui a Estados Unidos, ese taller, lo aprovechó Ricardo, mi hermano, y estuvo muy contento, ahí aprendiendo escultura, ya cuando yo llegué, de regreso a México, después de estar unos años fuera, este, ya las cosas, estaba haciendo Ricardo, eran impactantes, preciosas obras, y ya después, puse un taller, con él aquí en México, y después se fue, se fue, porque quería estar, en el Ajusco, un taller, para él solo, y ya, él ya agarró su camino, yo agarré el mío, pero, tuvo, muy bonito, es esa época, hace, poco tiempo, hice, uno de los monumentos, que más me gustan, que es, los ángeles, que van, van a la ciudad de Puebla, a poblar, y es un monumento, que son siete ángeles, que están volando, en el aire, y están bajando, hacia Puebla, y, todo el monumento, mide, once metros de alto, son piezas, como de tres metros y medio, cada una, a mí me inspira todo, todo me inspira, y si, y si, lo traduzco, por ejemplo, si yo quiero hablar de algo, de algo que a mí me interese, y lo hago con una mujer, o sea, pongo, pongo la modelo, y me pongo a modelarla, y, y por medio del cuerpo de la mujer, yo me, yo me expreso, pero todo me inspira, cualquier cosa me inspira. Bueno, yo, primero, del arte, lo primero que fue, empecé a hacer algunas pequeñas cosas, como artista, como actriz, unas pequeñas cosas, como actriz, fui a Orquídea del Cine Nacional, gracias a mi papá, él me impulsó, para que estuviera, actuando, algo en el cine, después ya lo dejé, y ahora actualmente, me dedico a pintar, pinto en varias técnicas, me gusta mucho el encausto, pinto chapopote, me gusta lo, lo clásico, me gusta el paisaje, y, pues, es a lo que me dedico ahora, tengo más de 300 exposiciones colectivas, en las cuales he participado, dentro de la, república, en varios estados, también he tenido exposiciones, me inspira mucho la naturaleza, todo lo que es la naturaleza, me inspira mucho, ¿sí? Influencia que tengo, pues, yo creo que vengo con sangre de artista, realmente, en la pintura, no tengo ninguna influencia de nadie, me gustan las cosas, no copio, empiezo a pintar, y lo que me nace, es lo que plasmo, los lienzos. Tengo también la inspiración de mi hijo, Oscar, un gran escultor, verlo desde muy pequeño, tenía como cuatro años, hay una anécdota muy bonita de él, que llegó con una tortuga, hecha en plastilina a la casa, y mi mamá le comentó, es que tú no lo hiciste, él la desbarató, y la volvió a hacer delante de ella, eso, pues, a mí me ha, alimentado mucho el alma, en verlo trabajar desde muy pequeño, estuvo en el estudio con mi papá, en los estudios con mi hermano Gabriel, trabajó desde muy pequeño todo lo que es la escultura, y es un orgullo muy grande el que tengo, de tener un artista, descendiente de toda la familia Ponzanelli, y descendiente directo mío. Y quería hablar sobre mí, he hecho mucha obra, trabajé en el Estado de México, en Chentumal, y quería avisar que los buzos que están en Cozumel, yo los hice. Pues, crecí con mis hermanos, con mi papá, y tengo influencia totalmente europea, porque me mandaron, desgraciadamente tengo poca de México, para mí Zúñiga es lo máximo, un escultor de lo más hermoso y todo, pero desgraciadamente no tengo esa rama, porque crecimos con influencia europea, entonces hice unas indígenas, y fue muy triste porque no parecían mexicanas, y me sale europea, pero amo a México, y he hecho cosas mexicanas, como la Sor Juana Inés de la Cruz, que mide 6'40", está en Tlanepantla, y al ver una mujer mexicana, que tuvo tanto valor, aparte de ser monja, tuvo valor para enfrentarse a todas las ideas y educaciones que existían antes, entonces, soy totalmente mi espíritu mexicano, me gusta la ropa mexicana, pero tengo la tendencia de allá. Pues el arte en sí me conmueve, me llena de placeres, mi vida, inclusive he fracasado como esposo, porque cuando estuve casado, la esposa me hablaba, a las 2 de la mañana, para decirme que la luna estaba bonita, y yo entre mí sufriendo, porque estaba yo inspirado trabajando, y pues estoy totalmente dedicado a mi trabajo, y una de las cosas que me inspiran muchísimo, siempre es incursionar en una obra nueva, la investigación, se me hace a mí algo maravilloso, algo que tristemente en aquella época, por ejemplo, en el Renacimiento, no podían tener la información que tenemos ahora, con la tecnología que existe, porque se puede ver en algunos caballos, que en vez de caminar con caballo, caminan como camello, aquí tengo la oportunidad, de ir a la par, por ejemplo, hice un villa, que por ahí está en el catálogo, que va a todo galope, un primo mío que se dedica, es un veterinario, a montar caballos, entonces lo puse a correr, y yo en una camioneta lo fui filmando, y fue una maravilla, como a 70 por hora, ya que iba en el aire volando prácticamente, empecé a congelar el video, pero lo interesante de esto, es que voy observando los músculos, cómo se mueven, en cada movimiento, los músculos, aunque sea el mismo músculo, toma diversas formas, así es que, todo eso es extraordinario, hacer algo tan natural, que no se vea amuñecado, porque los caballos que logro, pues son unos caballos reales, llenos de vida, en movimiento, y en musculatura, por el hiperrealismo, que he tenido la oportunidad, de cuestiones técnicas, de poder obtener, y antes pues con la velocidad, no se ve nada, y sin la tecnología de ahora, pues se inventaban, y uno ve caballos antiguos, y los ve uno, pues lleno de errores, así sean de los más grandes, artísticas que ha dado la historia, pues se ven llenos de defectos. Hace algunos años, el presidente que estaba en turno, cuando iba a hacer esta pieza, me dijo que si podía hacerla, en muy poco tiempo, yo le pregunté, que cuánto tiempo me daba, me dijo, no pues una semana, le dije, no por lo menos deme un mes, hay que fundirla, y hay que modelarla, y una semana, si tiene tiempo, la hace, y si no, no. Entonces le dije, pues contrate otro escultor, y me dijo que no, que quería que yo la hiciera, y en una semana, entonces ya obedecí, y si la hice en una semana. Todas las piezas, que vemos aquí, toda esta pieza, está hecha de varias piezas, que están hechas directamente, en la cera, y la cera, se puso a quemar, para hacer a la cera perdida, y hacer el bronce de esta pieza, y soldarla, todo lo hicimos en una semana, y yo entré por aquella puerta, que está allá, entré, a la semana exacta, fue un domingo, con mi coche roto, todo el cristal de adelante, del parabrisas, todo se rompió, porque puse la pieza, arriba del techo, entonces se sumió mi coche, y yo iba así agachado, entonces ya llegué, y el presidente, entra, entrando yo, entra él al rato, y se mataba de risa, de que si lo había logrado, y eso, eso me sirvió, porque después hice, todo su sexenio, hice muchas esculturas, ya no tan rápido, pero esa es la historia, de esta pieza. Gracias.